Música Bueno señores, esto está pasando ahorita aquí en Valencia Por el área de La Milena Los funcionarios llevándose la harina ¿Qué les parece? Sí, miren, se están llevando la harina Ya llevan cuatro bultos, madre, ¿cuántos se van a llevar? ARP11 Ahí viene, a ver Caletero Caletero, ¿eh? La gente tiene hambre, señores La gente tiene hambre, la gente tiene hambre No lo deje ir, no lo deje ir, no lo deje ir 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 No lo deje ir ¡Saquel! ¡Saquel!